Bueno, y aquí está Juana Pérez, la segunda de Juana la Cubana Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta, muy de madrugada, moviendo la escoba Báilala que báilala, doña Juana Báilala que báilala, doña Juanita Báilala que báilala, en el escobita Báilala que báilala, doña Juana Báilala que báilala Báilala que báilala, doña Juana Se levanta, muy de madrugada, moviendo la escoba Báilala que báilala, doña Juana Báilala que báilala, doña Juanita Báilala que báilala, de la escobita Báilala que báilala, doña Juana Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Debe la colita, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Buenajuana, báilala que báilala Buenajuanita, báilala que báilala De la escobita, báilala que báilala Pero Buenajuana, báilala que báilala